Una, dos y tres. Hola, ¿qué pasa? No, no, no. Esperate, espérate. Es que quería encuadrarla bien. Hola. ¿Qué pasa? No. Escúchame. Una, dos y tres. Hola. ¿Qué? Pasa. ¿Te he querido el palo? Hola. ¿Qué? Pasa. Esto está mejor. Pero no voy a usar ninguna. El vídeo de hoy es el siguiente, ¿vale? Os he pedido que me... Hola. ¿Qué pasa? Pajita. Muy bien. Hola, ¿qué carvas? Hola, ¿qué carvas? Os he pedido que me hagáis preguntas en las que solo puedo elegir una de las dos opciones. Por ejemplo, comer o cagar, ¿vale? Pues yo en esta casa elegiría comer, ¿vale? Porque cagar es de gays. Además que si no come lo caga, ¿no? Voy a responder las preguntas que me habéis hecho, que son algunas curiosas. Y después voy a enseñar un remit que me habéis pedido bastante, ¿vale? Así que vamos primero a las preguntas y luego... ¡Ah! ¡Coña! Venga, voy para las preguntas. ¿Gaspacho o energy drink? La pregunta que está Joaquín. La pregunta que más es Joaquín, ¿no? Todo, todo, a las redes sociales. Yo creo, yo creo que prefiero energy drink. Lo que pasa es que es verdad que el gazpacho contiene mejores cosas que el energy drink. El energy drink solo te da un ataque. Bueno, en verdad lo estoy pensando. Pues yo, en verdad yo creo que sí, que gazpacho, en verdad. Yo creo que gazpacho. Igualmente, gazpacho energy drink, lo que yo hice en tu casa, ¿te acuerdas? Hola, soy puñazo, hola, domingo. No, 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 no. Es un guiño para ti. Si te das las dos, elegí gazpacho. ¿Y tú? No sé, gazpacho porque es más sano, más que nada. Claro, yo pienso igual que tú. Este es para qué. ¿Quieres humo de piña sin gluten? Ahora, los dos. Energy drink. Calle, gente. ¿Me har o cagar? Yo prefiero cagar, en verdad. Lo curioso se ha dicho hace un momentito que cagar de maricón. No sé qué. ¿Sabes por qué, no? ¿Sabes por qué, no? Me parece Will Smith rapeando. ¡Soy teniente! ¡Vaya, vaya! ¡Toma! ¡Five pony! Tú eres con la madre de neumáticos. No, no, de neumáticos no era. ¿Qué prefieres? Cagada, me agustito y me agustito. Ahí tienes un montón de ganas de mear. Además, si te puedo apoyar, no, esto sí. Servicio, que yo antes cagaba con el móvil. Ahora me gusta a mí con el móvil, tío. Te lo juro, Will. Y ahora meo móviles. ¿Estornudar o bostezar? Como ya, todo forzado, todo forzado. Es que, tú bostezas, tú estás en clase, estás así. Ahora, tú estás mirándolo así, así. ¡Eche, billeto! ¡Eche, que siempre, que siempre destacada! ¡Eche, que es drogado! El botón se contagia, esto es nudo. ¡Echo es ahí! ¡Echo es otro nudo! Vale, entonces, ¿qué prefieres vosotros? Esto es nudo. ¿Vos te has dado? ¿Y tú? Esto es nudo. ¿Cómo te puede ir de aquí? ¡Hijo puto! ¿Qué prefieres? ¿Comer muer... ¿Comer muerde? ¿Comer mierda o cagar a un niño muerto? ¡WTF! La que no cago a niños muertos, cojones. Además, ¿cómo cago a un niño muerto? ¿Cómo es comer mierda? ¿Came yo? A ver, caga a niños muertos y lo caga en trocitos. Yo creo que coño, que ya te llame, está... ¡Hijo te va! ¡Caga niño muerto! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! Puede que haga una mierda con sabor a niños. ¿Qué me ha pasado en la puta pierna? ¿El de SID? ¿Vomito o diarrea? ¡WTF! Esto es diarrea. ¡Hijo puto! ¿Vomito de...? ¡Hijo puto! 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 A ver, yo es que... ¡Te voy a ir mi taza tú! ¡Mirad a qué bala es! ¡Déjame lo hago! ¡Es que no puedo! A ver, es que... Yo no voy en bicicleta, yo prefiero ir a pata y tomarme un gaspachito con tortilla de pata... ¡Tortilla pata! Mi verbato ya baja, tío. ¡Con tortilla de papapa! ¡Hayas mejores que otros! ¡Hijo puto! 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 ¡Cambio guantazo por mil euros! ¿Qué prefieres? ¿Quedarte ciego o sordo? ¿Evidente? Yo sordo. Eso lo ha dicho el sepa. Sí. Yo prefiero quedarme sordo. Yo me dedico a la música y prefiero quedarme sordo. Y Mozart también, no, me tomen también y sigo haciendo música. Y de hecho una de sus mejores canciones fue Sordo. ¡Qué curioso! En plan, cuando escuchaba, mierda, música. Ahora te quedas sordo, ahora que no escuchas la mierda que haces, ahora te sale bien. Porque antes era una mierda, ¿sabes? Que no te lo tuvo que ver de espalda del colaje que le dio. ¿Qué preferís? Me gustaría hacerle preguntas a un ciego, ¿qué dices? Pues sí, ego. Sordo, ¿no? ¿Y tú? Yo sé que es una putada, no ves nada, pero es que prefiero quedarme sordo porque la música en mano me hace ver con la imaginación. Pues venga, tú mañana te quedas ciego. ¡Que te den por el ano! ¿Qué prefieres? ¿Retroceder en el tiempo o pararlo? Yo prefiero pararlo. Ahí está, yo también. ¿Y prefiero retroceder? No. Yo voy a explicar mi motivo. Yo lo paro, robo banco y me voy a mi casa. Pero no puedes ir, no puedes ir atrás nunca. Es que si retrocedes en el tiempo, puedes hacer lo mismo. Me puedes robar el banco, pero si sale mal, retrocede y lo vuelve a intentar. Sí, pero si lo paro, no me pilla. Si lo paro, no te lo puedes correr otra cosa también. Tus errores te han hecho ser en el que eres ahora. Si le has cagado, le has cagado. Si le has cagado, le has cagado. Y si retrocedes, eres el puto dios del mundo. No, hermano. Si retrocedes, puedes liar el mundo entero. No lo vas a liar porque tú paras. Atracas el banco. Nadie te está viendo. Nadie te está viendo. Tú lo atracas. Te vas para tu casa, lo vuelves a poner. ¿Y qué ha pasado aquí? Nada. Pues liada. Imagínate que muere alguien. Pero yo, ¿qué te va a cargar? ¿Un asentro nuclear? Imagínate que muere alguien. ¿Atropellas a alguien sin querer que esté parado en medio de la carretera? Tío, que tú no te vas a cargar la tierra. Tranquilo. Si yo me acargo a alguien, le doy para atrás. Está para el tiempo. El coche también estaría tapadao, no, mamona. Tú puedes andar tú. No, pero no hay tiempo. ¿Harto lo has visto? Tres metros, por lo menos. Yo prefiero parar el y tiempos. Es mejor roba banco, te va para casa, no te ve. Ahora, si retrocedo en el tiempo, te están viendo robarlo. ¿Siempre? Siempre. Y yo, si para el tiempo, tú puedes tener relaciones con una persona y que no se entere. Y eso te gusta, violador de mierda. Sí, y si este hombre es gordo, es mejor. Pausar. Pausar. Pase lo que pase, si tú violas, se van enteros. Pause lo que pause. Viola a un gordo, viola a un gordo. Tú violas a un gordo, vale. No voy a decir una tía. Tú violas a un gordo. Pero si retrocedes en el tiempo, el gordo no se va a acordar porque esa parte no ha existido. Pero tú has conocido al gordo sabiendo que le estás violando. Tú sí. ¿Parao o no? Pero es verdad que has violado. Y yo, ve a una persona llorando, es duro. Y yo, ahora... No sé lo que has dicho para atrás, pero tiene que ser la polla. No es así. Bueno, para ahora vamos a Remy, ¿vale? Remy se lo he hecho a la serie del... Canva. ¿A asombroso mundo del Canva? Del asombroso mundo del Canva. Entonces, os voy a enseñar Remy a ver qué tal, ¿vale? Yo creo que os puede gustar. Dale a tu cuerpo, alegría, gafas carbón. Espera, te llamo tus gafas que son especiales, tío. Dale a tu cuerpo, alegría, gafas carbón. Dale a tu cuerpo, alegría, gafas carbón. Papo, eh, ale, papo. Papo, eh, ale, papo. Deme de pollo, gracias por poner mi canción, que mi colega te ve. Ale. Yo no. Vamos a escuchar la canción. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!